ok ok vídeo número 238 del curso de Fase API seguimos adelante ahora aprendamos a retornar un objeto response directamente declarado directamente en el cuerpo de implementación de una función de operación de ruta es básicamente lo que resume esta sección sobre ese objeto sea cual sea la clase hija en este caso es un json response ahí incluimos los encabezados y también el contenido a devolver el contenido json vale entonces creemos otro archivo python aquí mismo en T06-07-X02 response header digamos aquí direct.py entonces from Fase API importamos Fase API únicamente y ahora desde responses json responses creamos un objeto de la clase Fase API la operación de ruta es tipo get tenemos aquí header ya y la función get header hace lo siguiente content cualquier cosa cualquier objeto los headers puede ser xcat alone in the world y este otro content language en inglés a ver y lo que vamos a retornar es un json response con content que tenga este diccionario y los headers este otro diccionario que más tendríamos que hacer ahí también podríamos utilizar el response que viene en starlet pero es preferible utilizar para mantener la consistencia el que está declarado en fase API es esencialmente lo mismo bien entonces un commit que diga aquí json json response desde un desde el cuerpo de implementación de una operación de ruta vale vale entonces ahí está al final a ver ejecutemos antes antes de finalizar esa sección uicorn app reload ok ahí ya podemos ejecutar refresquemos aquí vamos a htt a localhost puerto 8000 puerto 8000 get headers tryout execute este es el contenido y por acá tenemos el encabezado content language y también el encabezado xcat doc aparece todo en minúscula que pasa si esta esa función la ejecutamos directamente en postman veamos a ver la pegamos aquí a ver a ver ya está en body header está pero no está el otro valor parece que se estuviera ejecutando otra cosa método no ah por lo que ya ya sé que pasó tenemos que colocar aquí get porque no es de tipo post ahí están los dos encabezados observemos content language xcat doc y en body el contenido correspondiente así de práctico bien podemos subir esos cambios al repositorio remoto por la tecla de atajo control p bien continuaremos en el siguiente video aprendiendo para aprender más acerca de fast API pero creo que nos falta esta sección tenga en cuenta que los encabezados personalizados pueden ser agregados con el prefijo x guión en el ejemplo precisamente esos encabezados empiezan así pero si tenemos encabezados personalizados que queremos un cliente en un navegador sea capaz de visualizar necesitaremos agregarlos a la configuración de cores ok listo ahora si ya en el siguiente video aprenderemos de código de estado de estado cambiar el código de estado en un ritmo bien